La Quiero La Quiero La Quiero Así Con Su Cara De Muñeca La Quiero Así Con Su Pavecita Hueca La Quiero Así Con Sus Sueños De Papel Y Aunque Siempre Está En La Luna No La Cambio Por Ninguna Yo La Siento Como El Sol En La Piel Soy Feliz A Mi Manera Y Me Gusa Que Me Quiera Así Como Es La Quiero Difícil Como Es Con Su Mundo Diferente Que Importa Su Mundo Al Revés Sin Que Cambie Fácilmente Tampoco Lo Que Hablan De Mi Porque Yo La Quiero Así Así Como Es Rebelde Y Angelical Así Como Es Azúcar, Pimienta Y Sal La Quiero Así Con Su Cara De Muñeca La Quiero Así Con Su Cabecita Hueca La Quiero Así Con Su Sueño De Papel Y Aunque Siempre Está En La Luna No La Cambio Por Ninguna Yo La Siento Como El Sol En La Piel Soy Feliz A Mi Manera Y Me Gusta Que Me Quiera Así Como Es 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 Rebelde Y Angelical Así Como Es Azúcar, Pimienta Y Sal 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 ¡Gracias!